Bien, esta es un resumen, una presentación y un resumen de los cuentos que aparecen en la antología Kivapacha, que la tienen en este slide. En el primer slide solamente les doy contexto, que es como la idea que inicia este curso español, hay ciencia ficción latinoamericana, y esto nos lleva a preguntarnos por la ficción especulativa y los futurismos, que son modos de imaginar futuros posibles. Y si esto es posible, o cómo se imaginan el futuro los peruanos en la zona andina y en la zona amazónica, entre otras, ¿no? Esto es lo que, este es el punto de partida para la reflexión que hacemos en este curso. Y lo que tienen allí en el slide son libros publicados por la Pandemonium Editorial, que es la misma editorial que ha publicado Kivapacha. Todos estos libros tienen que ver con ciencia ficción, viajes en el tiempo, futuros posibles, etc. Es solamente para darte un contexto. Nuestro volumen contiene 14 relatos, y lo que tienen aquí es cuál es el objetivo, el alcance del volumen y de todos los relatos que hay aquí. Imaginar el futuro desde América Latina, descolonizar la ciencia ficción y decolonizar el estudio de la ciencia ficción. Es decir, que no, que se escriba desde el punto de vista de los peruanos en este caso, ¿no? Y no el punto de vista clásico, ¿no? De la ciencia ficción clásica que viene del norte. Enfatiza la cosmovisión y el original, es decir, la visión del mundo original, ¿no? Del país, en este caso Perú, tecnologías originarias y la revolución digital. Uno de los temas que les gusta mucho son los multiversos. Luego, también, explorar la concepción originaria. Cuando decimos originaria, es lo mismo que native en inglés, ¿no? Original del tiempo, que no es necesariamente lineal, y se especula mucho con el tiempo. Es decir, cómo entender el tiempo, que es una de las cuatro dimensiones, ya les he dicho, en las que vivimos. También, un tema frecuente en estos relatos, es qué pasa con el ser humano. Qué pasa con las personas y los mundos que los rodean. Y cuando hablan de las personas, es desde el cuerpo, qué pasa con el cuerpo del ser humano, ¿no? El cuerpo físico, su estado mental, sus relaciones humanas entre ellos, ¿no? Cómo cambian las relaciones entre las personas y en esos mundos posibles del futuro. Recuerden que imaginar el futuro desde América Latina implica pensar nuevos centros y, por lo tanto, nuevas periferias. Es decir, en este caso, hacer el Perú el centro, ¿no? Y todo lo que queda fuera de Perú, incluso el norte global, se convierte en periferia. Y el concepto de Kipapacha, que es una palabra aymara, aymara que significa un abanico, ¿no? Un abanico de futuros posibles, ¿no? Una serie de futuros posibles. Lo que tienen aquí en el siguiente slide es el manifiesto del colectivo Kipapacha, que es este conjunto de escritores que participan en este volumen, ¿no? Y formaron el colectivo Kipapacha en el año 2022. Aquí tienen el manifiesto. El libro se divide o se organiza en tres sesiones. Futurismo ancestral, ¿no? Que quiere decir una memoria filosófica antigua, ¿no? Antes de la conquista española. Futurismo urbano, que quiere decir posibles ciudades. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿No? Acá hay diez cuentos. Y Futurismo peruano desde el espacio, que acá hay dos cuentos que trata de colocar futuros posibles que suceden o que tienen su origen en el espacio exterior, fuera del planeta Tierra, ¿ya? Bien, ahora, dentro del futurismo ancestral tenemos dos cuentos, que son Microleyenda y Hijos del Rayo y la Centella. Rápidamente, Microleyenda de Sarco Medina y Nojosa fue publicado por primera vez en el Equeco y los Deseos Imposibles del año 2019. Y, como saben, es un cuento filosófico abstracto que concibe el universo como una esfera de oro que está en las garras de un cóndor, que es un animal andino, también de oro que está flotando en el espacio, ¿no? Y esas esferas de oro son robadas por ladrones, es una metáfora para los conquistadores españoles, quienes derriten el oro y destruyen el universo o los universos, porque resulta que hay muchos universos, porque hay muchas esferas de oro. Este relato, pues, trata de, o tiene el tema del multiverso. No lo pongo para que lo utilicen esta vez de tema, pero es bueno que de todas maneras tengan la información aquí. Bien. Futurismo ancestral. Hijos del rayo y la centella, Children of the Lightning Ball and the Spark, de Daniel Salvo. Se publicó por primera vez en su libro El Regalo a las Estrellas, del 2022. Y esta es una representación con inteligencia artificial de Wari Aien, ¿no? El Chaski, el que corren. Ya conocen la historia de Wari Aien, que le cae un rayo, the lightning bolt, le cae un rayo cuando está llevando una carga de una piedra con propiedades extrañas, ¿no? Es una piedra que brilla y afecta a Wari Aien y produce que tenga supervelocidad. Y en otro momento, porque este cuento juega con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Wari Aien está en el pasado, ¿no? En el siglo XV, XIII, XIV, XV, ¿no? Thirteen hundreds, fourteen hundreds, perhaps fifteen hundreds, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Y en el siglo XXI, hay una reunión de superhéroes y Flash, el héroe de la velocidad, Flash, se da cuenta de que está perdiendo sus poderes y decide buscar al otro, ¿no? Como lo llama él, ese otro que le está quitando sus poderes para deshacerse, eliminarlo, ¿no? Y ese otro es Wari Aien. Y al final se conectan, ¿no? O sea, se llegan a encontrar porque Flash lo busca por todo el mundo y luego decide viajar en el tiempo. Paren a Wari Aien y se enfrentan y, bueno, el resto lo saben ustedes. La tercera, el tercer cuento, entramos así a Futurismo Urbano. Se llama Madre Féretro, Madre Coughing en inglés. Y aquí me he equivocado, no fue publicado en el día que regresamos, sino en una revista digital. Esta es una imagen recreada artificialmente de lo que idealmente pasaría con Madre Féretro si pudiera tener su niño, ¿no? Como ella quisiera. Y, bueno, Madre Féretro es un cuento de horror, de horror futurista, ¿no? Donde las mujeres o las mujeres que son fértiles son capturadas y mantenidas como una especie de almacén, storage o laboratorio o las encierran, ¿no? They are enclosed y las conectan a muchos aparatos y cables para que tengan bebés, ¿no? Bebés artificialmente son máquinas reproductoras de niños. Hablando con la autora y también investigando un poco, bueno, tiene mucho de The Handmaid's Tale, ¿no? Y este es un primer ejemplo de lo que sucede con el cuerpo humano, específicamente con el cuerpo femenino y el tema de la maternidad, ¿no? Y luego, bueno, tiene un final sorpresivo, como ustedes saben, este no es el final, es lo que ella quisiera, la protagonista, que es narradora también. Y tengan cuidado porque esto no fue publicado en el día que regresamos, fue publicado en una revista que se llama Relatos Increíbles. Está en la nota del libro, del libro de Quipapacha. La siguiente también es de Tania Huerta, se llama Polvillo Azul y trata de una historia que sucede después de la pandemia de COVID, o sea, es un mundo pospandémico. Nunca se usa la palabra COVID, pero se asume. Y no es el polvillo azul, Blue Dust, no es COVID, es una sustancia química para ayudar a respirar. Porque la pandemia ha causado que los seres humanos no puedan respirar en el futuro. Las ciudades son distópicas y entonces todos los días tienen que consumir este polvillo azul en el respirador para poder vivir, ¿no? Y ustedes saben muy bien lo que, tienen que leerlo, tienen que leerlo porque, no les quiero decir el final, pero hay una sorpresa, ¿no?, al final. Bueno, nos entrega un mundo pospandemia que vive con las consecuencias, el impacto de la pandemia. Ok, el siguiente también se ubica en este mundo pospandemia, pero inmediatamente, o sea, está muy cercano a la pandemia. Se llama Cuando ella despertó, When she woke up. Este cuento, como el anterior, los dos fueron publicados en el día que regresamos. Este sí, reportes futuros después de la pandemia del año 2020. Son cuentos cortos ambos. Sophie Canal es la autora. Y, bueno, saben, otra vez, es un cuento muy corto. La protagonista también es la narradora del cuento, no tiene nombre. Y cuenta o comparte cómo es su vida en el encierro durante COVID, ¿no?, y todo lo que aprende a hacer. Y tiene mucha comunicación con las plantas y los animales. Es muy importante. Aquí es la relación de la narradora-personaje con la naturaleza. Y luego, un día, como ella dice, sale a la calle y la calle está llena de vegetación, ¿no? La naturaleza ha invadido la ciudad, no ve a nadie. Todo es naturaleza, todo es vegetación. Y en eso ve algo, una amenaza, es threat, ¿no? Y los dejo allí porque no les quiero echar a perder. I don't want to spoil the story. Because all these stories, they have usually a very surprising, unexpected ending that I don't want to spoil for you. Ok, el siguiente, también, Futurismo Urbano, se llama Dependencia Programada, de Daniel Collazos Bermúdez. Fue publicado en este volumen, que se llama Yachtamasi, ficción especulativa peruana en el 2021. Y cuenta la historia de Roger Peña. Roger Peña es el protagonista. Roger Peña vive en un mundo también post-pandemia, en el futuro, y es una crítica a la adicción o la dependencia, más que adicción, por eso se llama dependencia, la dependencia a máquinas, ¿no? A máquinas, a inteligencia artificial y las consecuencias de eso en la vida de las personas, específicamente Roger Peña. Hay dos personajes más que son importantes, que son la madre de Roger Peña, que es una pandemial y una, no, centenial, perdón. Y centenials son, es la generación de los estudiantes universitarios de hoy. Es decir, ustedes son centenials y es la madre de Roger Peña, que se llama Micaela Sucre, es la misma generación que ustedes estudiantes de hoy. Y hay otro personaje que es una inteligencia artificial que se llama Min, ¿no? Entonces, es un cuento largo, pero muy, muy, muy interesante. Y, bueno, a ver qué es lo que pasa al final con Roger Peña y con su madre y con Min, ¿no? Ok, el siguiente cuento es de Luis Apolín. Se llama Letva. Letva es un nombre femenino. También salió publicado en Yachtamasi. Y Letva es muy interesante porque está todo contado desde el punto de vista de la narradora protagonista, que se llama Letva. Y no sabemos que se llama Letva hasta el final, porque al final ella firma un contrato. Y lo interesante de este cuento son dos cosas. Uno, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo humano? En este futuro, los seres humanos viven prácticamente 200 años. Y Letva es una mujer joven, muy coqueta, ¿no? Que vive la vida, que disfruta la vida y tiene 98 años. Ese es uno. Y las consecuencias de que los seres humanos puedan vivir tanto tiempo, ¿no? Y de lo que trata aquí también es qué sucede con las relaciones humanas. El tema de las relaciones humanas tiene que ver con el poliamor. Es decir, Letva ya tiene dos maridos y está por entrar en negociaciones con el tercer marido. Y tanto hombres como mujeres tienen varios o más de un esposo o esposa, ¿no? Y no hay problema, no hay problema. Pero otra vez, al final, cuando ella acepta firmar el contrato para ser la esposa de otro marido y que este sea su tercer esposo, hay una sorpresa, otra vez, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo humano. Bien, el siguiente cuento también salió en publicado en Miraflores. Y se llama, en Yachtamasi, perdón, y se llama Miraflores. Y en este cuento sale una protagonista, que puede ser cualquiera de estas dos chicas, que es muy snob, ¿no? Es muy snob. Y Miraflores es el barrio comercial con mucho dinero de la ciudad de Lima, ¿no? Es muy bonito, es también muy snob. Y hay esta idea de que todo el mundo quiere vivir en Miraflores, ¿no? Es un privilegio vivir en Miraflores. Todo esto es verdad, ¿no? Esto es información real. Ya. Entonces, este cuento, creado por Tania Tiñala, que es una escritora peruana que vive en Finlandia, por si acaso, bueno, trata de una joven, que puede ser una de estas dos, otra vez no hay nombre, ya, que se está quejando, pues, ¿no? Se queja mucho de los cholos, ¿no? Los cholos son los indios o mestizos de Perú, tratados, maltratados por una cuestión racista, ¿no? Este es un cuento que revela mucho racismo, ¿no? Y que las personas que viven en Miraflores se sienten superiores, ¿no? A los cholos e indios. Y, bueno, viven como en un mundo ideal. Sale con una amiga suya que es Chachi, que es una de las dos, otra vez. Y, finalmente, bueno, otra vez, el final descubre algo, porque todo esto es en el futuro, ¿no? Todo esto es en el futuro, es una de las cosas, también, del futuro de Lima en la pandemia, con también el tema del racismo, ¿no? Y el control de los gobiernos. El siguiente cuento es otra vez de Zarco Medina, Despidiendo al Abuelo, también publicado en este libro. Y Despidiendo al Abuelo también trata del cuerpo, discúlpenme, este también trata del cuerpo, y del cuerpo femenino, o, bueno, del cuerpo, de un sector de la población. Y aquí otra vez es el cuerpo, pero es el cuerpo de los ancianos, ¿no? Y Despidiendo al Abuelo cuenta la historia, pues, de un señor que vive con su hija y con su nieta, y que el cuento empieza con que van a enviar las invitaciones para una fiesta donde le van a hacer la despedida, ¿no? Y él no le gusta mucho, y luego se descubre de qué trata la despedida, por qué lo están despidiendo, qué va a pasar con él después de la despedida, ¿no? Entonces, no quiero decirles más, es un cuento, no es largo, pero se descubre algo al final otra vez, ¿no? Y esto es una sociedad en el futuro, qué es lo que sucede con los ancianos en el futuro. Bien, el siguiente cuento, este es el más largo de todos, fue escrito por José Wich Rodríguez, viajero de larga distancia, y se publicó aquí en Cuentos Peruanos de la Pandemia, en el 2020. Y el protagonista se llama Sanjines, es un empleado que trabaja en un edificio de gobierno, de oficinas, etcétera, es un hombre soltero, como de unos 40 años, otra vez en el futuro, ¿no? Está en el futuro después de la pandemia. Y él hace su vida solo en los almacenes y la biblioteca del edificio donde trabaja, y luego, bueno, hay un pánico general porque se anuncia prácticamente el fin del mundo, ¿no? Y mientras Sanjines observa cómo las otras personas manejan esta situación del fin del mundo, él se encierra en el edificio de oficinas donde él trabaja, y bueno, descubre cosas, y otra vez al final es inesperado, porque efectivamente algo sucede que se puede leer como fin del mundo, pero tal vez no lo es, ¿no? Ustedes verán. Es un cuento largo, les aviso. Bien, el siguiente cuento es corto, disculpen. El siguiente cuento es corto, bueno, corto a mil palabras, se llama Iris, escrito por César Santibáñez. Iris salió publicada como un cuento solo, ¿no? Digitalmente por Pandemonio Editorial, el año pasado. Bueno, en Iris, un joven está representado aquí, un joven está fuera de la tierra, ¿no? trabajando fuera de la tierra, y de pronto en la computadora le aparece una señal de que alguien quiere, lo invita a que se una a Facebook. Y claro, estamos en el futuro. No dice cuándo en el futuro, pero estamos en el siglo XXII, por lo menos, o XXIII, ¿no? Y él acepta la invitación de Facebook, pero dice, es totalmente obsoleto, ¿no? Hablar de Facebook es, en el siglo XXII o XXIII, es como, qué sé yo, hablar de, antes de, de algo del siglo XVIII, ¿no? De 1700, ok. Y entonces, en Facebook, él entra en comunicación con una mujer, con una chica, con una muchacha, que se llama Iris, ¿no? Iris le pide una serie de cosas al chico, ¿no? Por medio de Facebook, y el muchacho le parece que hay algo raro, y no quiere, ¿no? Al final, como que, ok, esto es spam, o esto es junk, o phishing, o algo así, no sé, no me gusta, etcétera, y, y, y tiene que tomar una decisión, si le hace caso a Iris o no, y otra vez, el final es inesperado, ¿no? Bien, ok. El siguiente cuento, este, se llama No quedan lunas, de Raúl Quiroz Andia, y este cuento tiene que ver con, las, una historia que tiene un personaje, un protagonista, que es un muchacho joven también, que vive en un futuro distópico, en un futuro de Lima distópico. Ese futuro, que se ubica en el siglo XXII, forma parte de un proyecto más grande, que se llama Diez mil seguidores, y que tiene como producto un libro de cuentos, que se llama Parias, ¿ya? Que se llama Parias, que lo tienen aquí, también publicado por Pandemonium digitalmente. Y No quedan lunas, el cuento que tenemos en esta antología es más corto, es un, es una versión corta del cuento de Quiroz Andia, que aparece en Parias, con el mismo, con el mismo título. Bueno, en, en este cuento, el joven, ¿no? Tiene que crear contenidos en medios sociales, en redes, porque no hay dinero, en este futuro no hay dinero. Y, 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 y tú consigues dinero, o bueno, recursos, resources, ¿no? Para comida, para pagar, este, la electricidad, el agua, to pay the utilities, ¿no? Según la cantidad de contenido que generas, ¿no? Y él siempre está mirando, la luna es una metáfora, o es una imagen, un símbolo importante. Y él está perdiendo seguidores, ¿no? He's not doing well, ¿no? He está perdiendo seguidores, no le está yendo bien, y, y, y pierdes seguidores y te vuelves pobre, porque no tienes recursos. Es, es, es muy, es, es parecido, no es lo mismo a un episodio de Black Mirror, donde, la serie de Black Mirror de Netflix, donde la gente vive según el número de, de, de likes que tiene, pues, ¿no? Aquí es el número de seguidores. Y entonces se conoce a otro muchacho y, y bueno, hay algo, sucede algo aquí, ¿no? De que, este, con él que va perdiendo cada vez más seguidores, justamente como en el episodio de Black Mirror, ¿no? Que la protagonista de, de ese episodio de Black Mirror, Nosedive, este, va perdiendo likes, ¿no? Y, 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 y qué es lo que sucede con el muchacho al final. Este es un cuento largo. Este, forma parte de la última sección que se llama Futurismo Peruano desde el espacio. Se llama, el cuento se llama Señoras del Sol y del Firmamento. Fue publicado por primera vez el año pasado, 2023, también de manera individual, digital, ¿no? En, por Pandemonium. Y, bueno, esta es una recreación, reimaginación de el mito de origen de los incas. Según es el mito de origen de los incas, los, el sol tuvo pena de los hombres salvajes que vivían en los Andes y manda a sus hijos, un hombre y una mujer, mamá, mamá occhio y manco capac, que emergen, ¿no? Salen del lago Titicaca, este es el mito, ¿eh? Salen del lago Titicaca con instrucciones para caminar por los Andes y fundar el imperio, la capital del imperio de los incas, que es Cusco, y fundar dinastía de los incas, ¿no? Repito, son héroes míticos. Entonces, en esta historia, lo que se hace es, este, lo que hace esta historia es reimaginar ese mito en clave extraterrestre, ¿no? Es decir, el cuento propone que llega en el siglo XIV, o el siglo XIII, 1200, que es cuando comienza la dinastía de los incas, históricamente, llega una nave espacial que viene justamente a traer la civilización, ¿no? Y esta nave espacial se sumerge, submerge, en el lago Titicaca, y emergen, salen de allí, manco capac y mamá occhio, pero son extraterrestres, ¿no? Y, bueno, esto es, y al final sucede algo, y este cuento es muy feminista, o le da, tiene una visión feminista, porque las mujeres que forman parte de esta tripulación tienen un rol prevalente, son dos versiones de la heroína mítica que es mamá occhio, ¿no? Son dos, mamá occhio y mamá huaco, y lo que sucede al final, o lo que propone el cuento, es que en realidad manco capac no cumple ningún rol, y la civilización la traen dos mujeres, ¿no? Que son mamá huaco y mamá occhio, y todas estas son representaciones, imágenes hechas de mamá huaco y mamá occhio, con inteligencia artificial. El último cuento, que se llama también de Daniel Salvo, es el primer peruano en el espacio. Este cuento es del 2005, sale publicado eventualmente en un libro de cuentos que tiene el nombre del mismo cuento, este es Daniel Salvo. Daniel Salvo es el autor también de Hijos del Rayo y la Centella, ¿ya? Este, y cuenta la historia del protagonista Anatolio Pomahuanca, aquí también creado con inteligencia artificial. Fue muy difícil crear Anatolio Pomahuanca, porque los modelos de astronautas no incluyen hombres no blancos, ¿ya? Y bueno, Anatolio Pomahuanca está trabajando en una estación espacial, por eso se llama el primer peruano en el espacio, y tiene una confrontación con su capitán, que es un blanco, ¿no? Entonces hay mucha tensión racial, y otra vez al final del cuento se manifiesta algo. Gracias.